Potejita escena Potejita escena Potejita escena Potejita escena Potejita escena Potejita escena Perimeno, perimeno, y a ti a ti se esto solo volí S'agapao, s'agapao, perimeno, perimeno Y a ti a ti se esto solo volí, volí S'agapao, s'agapao, perimeno, perimeno Y a ti a ti se esto solo volí S'agapao, s'agapao, perimeno, perimeno Y a ti a ti se esto solo volí, volí S'agapao, s'agapao, perimeno, perimeno Y a ti a ti se esto solo volí S'agapao, s'agapao, perimeno, perimeno Y a ti a ti se esto solo volí, volí